Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora, comenzamos. Ignacio Geraldino agradece apoyo de la afición de Santos Laguna y regalará su jersey. Tras la dura semana vivida, el delantero chileno Ignacio Geraldino y Club Santos lograron revertir la situación que atravesaban, ya que durante el partido ante Guadalajara en la jornada 4 de la apertura 2021, el sudamericano recibió fuertes abucheos al ingresar al terreno de juego, situación que desató críticas para el jugador debido a su bajo rendimiento. Ante la situación adversa, jugadores y exjugadores de Santos Laguna realizaron una campaña en redes sociales en pro de la playera 30 de los guerreros, en la que invitaban a brindarle su apoyo. La respuesta fue favorable para el jugador, pues al ingresar al terreno de juego ante Atlas en la jornada 5, fue ovacionado y aplaudido por la afición, y esto no pasó desapercibido para Ignacio. Durante el partido, Geraldino se vio más voluntarioso y participativo, e incluso, el jugador se quedó muy cerca de anotar el gol de la victoria, aunque dicho tanto, que hubiese significado el 2-1, fue anulado por el árbitro Fernando Guerrero al acudir al VAR para revisar la jugada, en donde además de constatar que había fuera de juego, se pudo verificar que el gol no hubiera sido del jugador santista, sino un autogolatlista. Al término del encuentro, Geraldino mandó un mensaje de agradecimiento en redes sociales y anunció un regalo para la afición. Agradecer a la afición por el apoyo que me dieron hoy, lamentablemente el resultado no se dio, pero vamos a seguir trabajando duro y pelear cada balón como si fuera el último por ustedes. Muchas gracias por todo, voy a regalar mi playera por lo que hicieron hoy y agradecer por el apoyo. A seguir trabajando, comentó el exjugador del Audax italiano.